Hola, ¿qué tal? Vamos con otra recetilla, otra recetilla nueva y esta vez, claro, evidentemente, acompañando la temporada en la que estamos viviendo. Y la que estamos viviendo nos apetece heladitos, ensaladas y cosas frasquitas, evidentemente. Bueno, pues a mí me apetecía hoy realizar un helado y a mi marido le encantan los helados. Así que digo, mira, te voy a hacer un biscuit de turrón, que ya verás qué cosa más rica. Así que lo voy a realizar con vosotros a ver qué tal os parece, ¿vale? Venga, es muy sencillo, lleva sus partes, porque hay que dejarlo enfriar un poquito, pero es muy sencillo de realizar. Os voy a presentar los ingredientes, son muy sencillitos. Yo me he ido al supermercado y he visto este turrón en oferta y lo he comprado. Turrón blando, del blando, evidentemente, de almendra, leche, yemas de huevo, 3 yemas de huevo y nata y una poca de miel, ¿vale? Mira, ingredientes súper básicos, súper baratísimos, va a salir, porque nada es caro de lo que hay aquí. Bueno, pues le damos a empezar. Vale, y vamos a poner la mariposa, ¿por qué? Porque vamos a montar la nata, vamos a poner la mariposa, y nos dice 200 de nata. Evidentemente la nata siempre tiene que estar fría, como no esté fría, no nos monta bien, ¿eh? Eso hay que tener muy en cuenta. 200 de nata. Esta nata la desconozco, no sé qué tal monta, pero bueno, vamos a ver, vamos a probar a ver qué tal monta. Bueno, supongo que bien. Vamos a... Siempre hay que agitar el envase bien, 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 bien. Yo ya lo he agitado antes, porque a veces se queda desplazada lo que es la grasa de lo que es el líquido de la nata, como que se queda en dos partes. Entonces, para que se una, hay que agitarla muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es fundamental. ¿Vale? Bueno, hemos puesto la nata, y ahora nos dice que coloquemos el cubilete y la tapa. Ahora es importante, porque vamos a... Nos dice que giremos a velocidad 3, pero ¿qué pasa? Que aquí no nos pone tiempo, no vamos a marcar tiempo. Cuando me dicen justo cuánto tiempo es para la nata, la nata no tiene tiempo. Entonces, lo vamos a poner al 3. Es muy poca cantidad, se va a montar enseguida. Ahora, nosotros vamos a estar viendo, lo voy a arrumar un poquito, y se va a montar rápido. Se hace como un aro y cuando pierda el brillo ya está montada. Inclusive ha oído, ¿veis? El sonido, ya está, ya está montada. Ha dejado como de... como si fuera que estuviera salpicando, y de que deja de oírse los salpicaduras, que está salpicando. Entonces, se queda el sonido uniforme, y ya está montada. ¿Veis? Perfecta. Se ha quedado. Si la pasáis de tiempo, evidentemente se hace mantequilla, ¿eh? Así es que tenéis que tener mucho cuidado, porque cada nata monta en un tiempo y a una velocidad. Vale, voy a leer la receta para que veáis. Es que retiremos la mariposa, ¿vale? Y que la... lo reservemos en un bol. Vale. Pues yo lo voy a poner, porque hay que reservarla ahora en un bol. Si os dais cuenta, es muy poca cantidad y hemos tardado nada. No miréis nunca tiempo. No hay que mirar tiempo montando las natas. O sea, se monta y ya está. Y como os he dicho, hay que hacerlo un poquito a ojo, ¿estás viendo? Enseguida que cambia el sonido, ya está. Bueno, pues la nata me dice que la guardo en el frigorífico. Tengo que guardarla rápidamente, ¿eh? Pero bueno, ahora la guardo. Que ponga 200 de leche. Voy a darle a la balanza. Yo ya lo tengo pesado. Venga, 200 de leche. Que ponga 50 de miel. Así. Si os dais cuenta, esta receta no lleva azúcar. Ni lleva azúcar invertido. 200 de turrón. Me parece que me he quedado un poco corta comprando la tableta de turrón. Pero bueno, algo menos va a saber a turrón. 200 de turrón. Siguiente. Que coloquemos la tapa y el cubilete. Y va a estar 5 minutos al 2. Ya ha acabado la realización de los 3 minutos. Y ahora nos dice que retiremos el cubilete. Lo retiramos. Y le damos a siguiente. Nos dice 30 segundos en velocidad 2. Y que vaya añadiendo las yemas por la abertura. ¿Vale? Entonces, ahora voy a ir añadiendo las yemas. Son 3 yemas. Yo las he mezclado así un poquito para que caigan un poco más. Las pincho. Porque así no se quedan enteras. Así. Que se hace espacio. Vale. Siguiente. Y que gire otra vez. Al paso 2. O sea, velocidad 2. Ya le hemos añadido. Y ahora nos vamos al paso siguiente. Que lo pongamos en un bol y lo dejemos enfriar. En el frigorífico. Por lo menos una hora. Mirad como ha quedado. La crema de turrón. Esto es crema de turrón, eh. Ha quedado perfecta. Muy bien. La voy a poner desde aquí en un bol. ¿Veis? Mira como queda la crema. Es una crema muy rica. Y esto lleva un proceso que ahora hay que dejarlo enfriar, eh. Esto ahora hay que dejarlo enfriar. Vamos. Que no se quede aquí en las paredes. Así. Muy bien. Lo mezclamos así un poco. Para que se enfríe. Bueno. Como nos ha indicado la receta. Que lo dejáramos en el frigorífico. Durante una hora. Ya está frío. Ya. Ya vamos a incorporarle. La nata que tenemos montada. ¿Vale? Entonces. Dice que la montemos. O sea que la incorporemos. Con movimientos envolventes. Mira. Está súper tersa. La nata. ¿Vale? Entonces la vamos a incorporar así. Para que no se baje. Tiene que ser así. Movimientos. Envolventes. Nada de darle así. Con mucha fuerza. Ni con mucha. Vamos. Con mucha energía. A lo que me refiero. Para que se vaya integrando. Poco a poco la nata. Vamos a ir poniéndola poco a poco. Es muy buena esta nata. Me ha sorprendido. Lo buenísima que es. Muy tersa. Así. Así. Lo vamos integrando bien. Huele muy bien. Huele fenomenalmente. Estos son los movimientos envolventes. Se va integrando así bien. ¿Vale? Así. Que se quede bien integrado. Tampoco hay que estar ahí dándole mucho tiempo. Si no, se nos baja. Así. Muy bien. Y ahora lo vamos a poner en un molde. Y va a estar en el congelador. Va a estar unas cuatro horas en el congelador. Y a las cuatro horas. Lo vamos a estar moviendo de vez en cuando. Para que no se cristalice. No se formen cristales. ¿Vale? Y no nos hace falta ni heladera. Ni nada de eso. Para mantecar. Además en el Thermomix también se manteca. Tantas cosas no hacen falta tener para cocinar. Bueno. Pues ya como veis. Está bien integrado. Yo lo voy a poner ahora en un recipiente. Lo voy a poner aquí. Así. Y luego esto o bien se puede servir o en copas. En copas. Una copita. Una copita mona. Se pone y ya está. El helado queda muy rico. Muy fino. Y muy bueno. Como veis ya está. Lo he puesto aquí en el tupper. Lo pongo así. Y lo voy a tapar. Lo voy a poner, como dice la receta, en el frigorífico. Y va a estar unas cuatro horas. Aquí hay para ocho raciones. Raciones pequeñas. No unos helados enormes. Unas porciones pequeñas. A las cuatro cada hora. Lo suyo es abrir el tupper y moverlo. Para que no cristalice. Y luego después, cuando monte el helado, os enseño la foto. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Es muy fácil de realizar. Y muy barato. Y tenemos un helado que ahí sabemos lo que estamos comiendo. No llevamos grasas saturadas ni nada de eso. ¿Vale? Pues venga. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.